Hola amigos de TVWAT, mi nombre es Wenceslao Martínez Payán, soy presidente de Comité Pro Vino Baja California y aparte productor de vino de Vinícola Relieve. El día de hoy nos encontramos aquí en la Ciudad de México promoviendo nuestros eventos del mes de agosto que son las tradicionales fiestas de la vendimia en Baja California. Nuestro organismo tiene 24 años organizando estos eventos y como Estado tenemos 34 años organizando festividades desde pequeñas cenas íntimas, catas, temas de aprendizaje, temas educativos, comidas, degustaciones, ir a conocer las rutas vinícolas, hasta grandes festividades multitudinarias de alrededor de 2.000, 3.000 personas. Hay una oferta muy amplia de todas las bondades que tenemos en Baja California, desde obviamente la parte neológica, la gastronomía y la zona en general de Baja California. Pues mira, para los que nunca han visitado es importante la planeación, siempre preguntan cuántos días voy a Baja California y cuántos días voy al Valle Guadalupe. Lo recomendado es mínimo dos o tres noches. Nosotros te armamos un tour, te recogemos en tu hotel, te llevamos a distintas vinícolas, incluye alimento, incluye bocadillos, te regresamos a tu hotel, es un tour ya en mano. Aparte, las propias vinícolas organizan sus eventos, cada año tendrán distintos conceptos, por ejemplo, la verbena tradicional de Santo Tomás, es un evento muy tradicional, finavense de muchos años. Esto se hace en la ciudad, tiene grupos en vivo, conciertos, es un evento muy informal, hay gente en la calle, de todo tipo de gente, degustando vino por toda la calle, dentro de la Plaza de Santo Tomás. Nosotros como Pro Vino organizamos dos eventos en particular, cubiertos al público, que es la Muestra del Vino y el concurso de Parías. La Muestra del Vino, como lo dice el nombre, es un gran evento para el aficionado a ir a probar, probar, probar y degustar. El aficionado podrá acercarse a un stand y podrá probar variedad por varietal. Caberón El Sagnón, Chardonnay por acá, de Embranillos y de distintas vinícolas. Y lo más padre es de que detrás de cada barra hay un productor de vino. Ahí a lo mejor me podrá encontrar yo, me podrá encontrar aquí a mis colegas. Amigos de Puebla, los esperamos en Baja California para celebrar estas fiestas de las venidas con nosotros. Los invito a que visiten nuestra página web www.provinobc.mx, donde ahí podrán ver el calendario completo de festividades. Tenemos alrededor de 30 festividades durante el mes de agosto, donde ahí mismo podrán comprar los boletos que organizamos con el Pro Vino y estarán los contactos de las distintas bodegas que organizan eventos para que ustedes directamente se contacten con estas bodegas para poder adquirir sus boletos. Los esperamos porque no se deben de perder estas festividades en Baja California. Salud.